En realidad es importante mencionar, la ciudadanía nos hemos unido con los grupos para poder hacer la vocatoria a las autoridades de esta provincia, de este cantón, para que se hagan eco de llamados. Hemos estado sufriendo los embates del tiempo, del invierno. Hemos estado bloqueados nuestra vía, Loja, Semora, Semora y Salta por algunos días, y esto a los años, porque el Ministerio de las Cortes y las Públicas no abastece con su maquinaria para limpiar todos estos obstáculos que se dan en la vía por culparidad. Hoy hemos llamado a las autoridades para solucionar las cosas definitivamente. Señores, queremos carretera limpio, no queremos declaraciones a medias. Estamos enormemente preocupados por la situación de la carretera Loja-Samora. Ha sido recurrente el problema, los derrumbes, las alcantarillas taponadas, el agua yendo por encima de la carretera, y se está destruyendo, y nos podríamos quedar sin la mesa de la vía en cualquier momento por estas situaciones. Entonces, por esa razón, estamos pidiendo que se encuentre una solución. Pensamos que si el Ministerio de Transportes y Obras Públicas coloca un equipo caminero en un sector estratégico, podría ser junto a la cabecera parroquial de Sabanilla, junto al tambo, que se construya un campamento, que se le dote el personal necesario con los recursos combustibles y lo necesario, básico, repuestos, para que este equipo caminero trabaje, podría ser una muy buena parte de la solución. Así es que eso es lo que estamos pidiendo. Esperemos de que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas nos dé una respuesta, no al prefecto, una respuesta a Zamora, a Chichipe, a los comerciantes, a los turistas, a los transportistas, a la ciudadanía en general, para de esa manera encontrar una solución y poder tener un poco de calma y desarrollarnos como quisiéramos en la provincia. ...oportunidad, si bien es cierto, el tema de realidad es muy importante en la provincia, no tenemos la suficiente circulación de los vehículos en cualquier momento y ya estamos en duros problemas.